Bueno, la primera vez es una producción de Caracol Televisión para Netflix que cuenta una historia acerca de un período muy interesante de la educación en Colombia que es los años 70, cuando los colegios del gobierno eran o masculinos o femeninos y hay una decisión del Ministerio de convertirlos en mixtos y a este colegio, a José María Roth, llega en ese año una sola mujer que va a tener que vérselas con 700 hombres del colegio y es todo lo que ocurre alrededor de esa historia y lo interesante es que es contada desde uno de los personajes, pero desde hoy digamos que es una serie sobre una experiencia de colegio pero contada desde el personaje, desde su madurez, desde hoy en día entonces es una serie que juega como en esos dos tiempos y hace un reflejo de esas épocas, comparando los dos contextos lo que sucedía en esa época con lo que está sucediendo hoy en nuestra sociedad La serie ocurre en 1976 y realmente la dirección de arte hizo un trabajo excelente se refleja esa época que es tan llamativa, la psicodelia, el color, la moda y creo que además de la historia, además del casting extraordinario que tenemos ese golpe visual, el arte es otro de los grandes atractivos de la serie yo creo que es una serie agradable de ver, divertida de ver y yo creo que tiene todo para convertirse en un hit Yo creo que es importante verla porque habla de, no solamente de un periodo de nuestra historia sino un periodo de la vida, que creo que es fundamental para cualquier ser humano y es ese paso de la adolescencia a la adultez yo creo que hay ciertas cosas que ocurren en un periodo de la vida que van marcando el paso a convertirse en personas maduras y lo interesante es que en este caso es de la mano de lo femenino de la mano de la mujer, de la mano de esta mujer que irrumpen la vida de estos muchachos que se da ese paso que se dan esos descubrimientos que hacen que de ser unos muchachos adolescentes pasen a ser unas personas maduras y ya unas personas que empiezan a ver la vida desde otra perspectiva y lo creo que de las cosas más interesantes es que esto lo logran gracias a la perspectiva femenina la perspectiva que le da esta mujer que conocen y que irrumpen este mundo normalmente masculino Bueno, esto es una invitación muy especial a todos los a toda la gente de Cromos para que a partir del 15 de este miércoles se conecten a Netflix y vean la primera vez con la seguridad de que no solamente van a pasar un rato muy agradable sino que van a descubrir muchas cosas que de pronto habían olvidado gracias a todos el mundo Gracias.